¡Suscríbete al canal! Sí, él es una buena persona. No, pero que tú no puedes estar regalando de comida a todo el que vea que es buena persona. Mira, esto es un local. Necesitamos pagar la renta. Tú ayudas a todo el mundo y nadie te ayuda a ti. Ya, ya, ya. Juan. ¿Qué pasa? Disculpa por todo lo que dije. Sin razón. Está bien. Gracias. Juanita, sé que no te está yendo muy bien ahorita con las ventas, pero tú haces la mejor comida del mundo y tienes buen corazón. Yo creo en ti. Tú montaste tu puesto y vas pa'lante. Recibe esta ayuda a mi parte para seguir haciendo esas comidas tan buenas, ¿vale? No te rindas. Tu amigo Rómulo Malacana. Hola. ¿Qué? Qué bueno haberte encontrado. Toma, esto es para ti. Pero, ¿qué es esto? Esto es mucho dinero. ¿Tú no te acuerdas de mí? No. Y ya tarde tú fuiste la única persona que me ayudó. Señorita, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó? Me acaban de robar en aquella esquina y me quisieron hacer daño, pero yo corrí, me quitaron todas mis cosas, no siquiera tengo que ir como muy para mi casa. Yo tengo aquí lo que recogí hoy pidiendo. ¿Le sirve para llegar a su casa? Señor, qué pena, pero la verdad es que me hace muchísima falta. Yo te lo voy a recompensar algún día. Tranquila, te acompaña al autobús. Por favor. Es cierto, es cierto, pero ¿estás bien? Sí, tenía una beboja contigo. Que tengas buen día. Gracias, señorita. Pues, señorita, ¿será que me regale una moneda para comer? Si te doy dinero, ¿no lo vas a usar para drogarte? No, 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 yo no me drogo. ¿Y tampoco lo gastarás en apuestas? No, tampoco, de verdad es para comer, no le miento. Pero es que no entiendo cómo una mujer como tú no tiene trabajo. Ay, señorita, lo que pasa es que mi marido me golpeaba mucho y de verdad prefiero estar en la calle que estar en esa violencia. Mi hija, vente, súbete. ¿Que suba? Sí, súbete, estás de suerte. Mi hija tiene una fundación y aquí llevo unas cosas para dar donaciones. Seguro algo de esto te sirva y además mi hija te puede dar trabajo. ¿Es en serio, señorita? Solo hago lo que Dios me manda hacer. Vamos, suba. Gracias. Vamos, vamos. Rapidito. Gracias. ¿Una botellita de agua? Sí, cómo no. 100 bolívares. Acá. Muchas gracias. Sí. Mire, señorita, pero este billete es falso. No, señorita, imposible, me lo acaban de dar. Es falso, la verdad, si tiene otro me va a tener que dar uno igualito, pero no se lo puedo aceptar. Señorita, no, por favor, que no tengo más, esto es lo único que tengo. Mire, pero como vamos a hacer, ya tú tomaste el agua. Yo sé, señorita. Tengo un permiso, ¿puedo abrir el billete? Sí. Puedo abrir el billete. Este billete está bueno, pero guarde. Señor, el billete es falso. ¿Cóbrese de este? No, señor, ¿cómo va a ser? Yo no lo conozco a usted, me da pena que esté poniendo esto, perdone. Sí, no, no. Debes ayudar, ¿sí? Ese sí está bueno. Gracias. Disculpe, hasta luego. Tranquila, tenías suerte. El billete no lo ha faltado. Siguiente.